Hola, mi nombre es Luz Helena Marín, mi empresa innovación agropecuaria, marca registrada. Nos dedicamos al diseño de soluciones técnicas y ergonómicas para el sector industrial, sector agropecuario. Tenemos patente concedida de esta filla que es para labores de agachado y acurrucado y nuestras soluciones están enfocadas a mejorar la productividad, el bienestar, la salud y la calidad de vida de los trabajadores. Además, somos Fondo Emprendece.